Y como parte del refuerzo a la seguridad de San Salvador, la Policía Nacional Civil realizó un patrullaje preventivo en buses y microbuses que transitan sobre el Boulevard de los Héroes. Con el procedimiento, las autoridades pretenden disminuir diferentes delitos. Veamos. De manera sorpresiva, los agentes abordaban las unidades de transporte. Con la finalidad de hacer registros, consultas y verificación de personas sospechosas. En el procedimiento, participaron más de 80 policías que revisaron minuciosamente las pertenencias de los pasajeros. Juntamos con personal encubierto, personas particulares que abordan unos dos o tres cuadras antes de donde está el personal uniformado para que ellos también puedan garantizar la seguridad dentro de las diferentes rutas que transitan acá por la zona. La idea es garantizar la seguridad en los medios de transporte y disminuir el accionar de los criminales. Al realizar este tipo de abordajes al transporte colectivo, lo que tratamos es de garantizarle al usuario del mismo transporte colectivo la seguridad para que ellos puedan llegar tranquilamente a sus lugares de trabajo. Y pretenden realizarlos en otros puntos y en horas de mayor afluencia. Esto consiste también en darle mayor prioridad a las horas de mayor afluencia que las personas se dirigen a sus lugares de trabajo. Lo vamos a mantener en el transcurso del día, pero en horarios espalonados. La medida es aceptada por la población y piden mantenerla por tiempo indefinido. La población necesita seguridad, es el trabajo de ellos, ¿verdad? Así es de que está positivo. Perfecto porque así pues evitan un poco más de delincuentes en los buses. Se siente más seguro todo el mundo y pues la gente que va a trabajar más que todo. Ah, no, pues sí, claro, en el bus ya uno se siente más seguro, porque ahí van ellos por cualquier cosa. Para Teleprensa, Canadá 33, Jennifer Flores.